¡No! ¡No! Se volvieron todos locos. ¿Qué pedo? ¿Cuándo compré una bicicleta? ¡Sí! Bueno, así es el mundo de GTA. Me cagaron un Adder. Sale un millón de dólares el Adder, sí. Invertí un millón de dólares en un punto Adder que no tengo. Pero... tengo una bicicleta. Acá se pudre todo. ¡Atrápese! ¡Atrápese! ¡Atrápese al novio! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola monada. ¿Cómo les baila? Acá de Chelo in the house comentando un nuevo video. Y continuamos con GTA 5. Estamos sobrevolando la ciudad de los Santos con nuestro especial amigo Trevor. Sí, nuestro especial amigo Trevor. Y estamos yendo a esta misión principal. Creo que es principal porque obviamente está la T de Trevor. Y me parece que es en el lugar donde... Donde estaba Wayne, el primo de Wade, perdón. El primo de Wade. Que hace mucho que no nos vemos. Y no sé si tirarme porque no sé si tengo paracaídas. Así que mejor vamos a bajar el helicóptero. Porque si no ya vamos a empezar a mandarnos cagadas. Como bien digo, es el lugar de la casa, sí. Y desde que nos habían corrido de la ciudad... Vamos a estacionarlo. Desde que nos habían corrido de la ciudad no habíamos vuelto. ¿Es o no es? Sí, sí es. ¡Midio fuerte! ¡Ve explota todo! Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Ah, miren, miren! A ver, para. Miren lo que compré con Trevor. Ha sido una... Es una cosa WTF. Esto. Es un arma como de rayos. Explota todo. La vamos a probar después. Sí, la voy a probar después. ¿Ven? No sé, parece como si estuviera en Halo, en Halo. WTF. La vamos a probar después. Ahora no, porque no quiero que me siga la policía. Y esto. Que es un teledirigido. O sea, yo apunto... ¿Ven? WTF. Esto que yo no... No sé, esto... Esto... Es... No es alienígena, pero es super militar. Acá están. Hacía mucho que no los veía. Hola. No eran mis primos. Jajajaja. 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 Esta es la famosa... Esta es la famosa... Lorquita. Jajajaja. Jajajaja. ¿Por qué no podemos todos estar juntos? ¿Eh? ¿Eh? Puedes tener los domingos a los domingos. Puedes tener los domingos, ¿vale? Puedes tener los domingos, ¿vale? Sé que eso no es normal. Jajajaja. Se los quiere dividir el día. Es normal y tan bueno. ¿Eh? Mira, mira, debora... Floyd... ¿Me muestras? ¡Vamos a ti! No. Y tú también, Floyd. Te dije... ¡Tengo una carrera! No necesito esta... ¡Eso... 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 Ahí. Me hiciste decir a ti... ¡Eso... 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 Hay una tarada, hay una tarada. ¡Pinche puto nombre tienes! ¡No! ¡No se volvieron todos locos! ¿Por qué no? Yo no lo haría. ¿De acuerdo? ¡Vamos a tener el tiempo de nuestras vidas! ¡No! 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 ¡Esto es lo que se puede esperar! ¡Floyd es para nos encontrar! ¡Floyd Schrep! ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Trevor! ¡Esto estás todo mal te mismo! ¡Estas todos rojos! ¡Hilera! ¡Estás todo rojo! Un accidente con jarabe, no No, pero no sabía jarabe No pruebes Un accidente con el barrio, y te encontraste un negocio y te miraste cuando tus amigos te abandones Eso fue raro, ¿verdad? La última vez que yo vi, estaba con ti, conduciendo a la caja y luego se desaparecieron ¡Poof! ¿De acuerdo? Quiero decir, ellos estaban desaparecidos Algunos amigos, ¿verdad? Y ahora, Cousin Debra no te quiere alrededor, quiero decir, hay un patrón aquí El patrón es que no puedes confiar en a nadie, a nadie, a nadie, excepto a mí Aquí estamos, ¿qué es? ¿Tienes que usarlo en la plaza que hay junto al club? Oh, sí, ese chico no le gusta, es tu verdadero hermano de casa ¿Cuándo? Interesante, tú y yo, tenemos una nueva casa ¿Dónde? Quiero que este muchacho la pase muy bien ¡Hey, hermosa, hermosa, hermosa! Dime dónde está el manager para este buen establecimiento Tras ahí y tomes dos puertas a la derecha Tras ahí A la derecha Gracias ¡Ay, no! Este Trevor es totalmente impredecible ¡Amigo! Preparate para encontrar a tu nuevo partner ¡Bien! Así de simple, prepárate para conocer a tu nuevo socio No, no te estamos dando una alternativa a que seamos socios No, va a ser su nuevo socio Michael, estamos en la casa de Michael ¿Qué? Ya estamos preparando el Big One, el gran golpe ¿Qué? ¿Qué dice? Ahora tomar whisky Vamos a tomar uno Ya que estamos ¡Hasta el fondo! Ah, demasiado, demasiado Tengo que ir a verlo a Trevor al Club de Actrippers o... ¡Eh, me cagaron! ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está mi auto? ¡No! Creo que está... ¡Ah, lo tiene la policía! Vamos a tener que buscar mi auto porque, o sea, no puedo andar en esto Cuando ustedes vean el auto que tengo Bueno, van a entender, no puedo andar en este auto Así que... ¡Salí, cojete! Así que nos vemos en la policía Bien, estamos en la policía Y vamos a sacar mi auto ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? No, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Eh, no, 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 no Me voy a la cochera Es el último recurso Tiene que estar en la cochera Quiero mi maldito auto Que me costó mucho dinero Estamos llegando a la cochera Y, por favor, que esté mi auto Que esté, por favor, mi auto Porque me voy a morir de un infarto Por favor, quítelo Me costó mucho dinero, maldición No puede ser No, no puede ser ¿Dónde está mi Adder? Yo tenía un Adder, maldición Creo que traía un sombrero Eh, capaz que alguno de los que estaba acá sea Sea, capaz que alguno de los que está ahí en la policía sea el Adder Nada más que tiene otro nombre, no sé Me voy a ir a probar una vez más y Bueno, de todas formas, ustedes lo están viendo esto Esto lo van a haber editado Bien, una vez más en la puta policía A ver, por favor, que alguno de estos se alade Carbonizer Qué sé yo, qué carajo es esto ¿Y yo cuándo pedo compro este auto? Que yo sepa, nunca compro un carbonizer de esto A ver El otro ¿Qué pedo? ¿Cuándo compré una bicicleta? Sí Bueno Así es el mundo de GTA Me cagaron un Adder Sale un millón de dólares el Adder Sí Invertí un millón de dólares en un puto Adder que no tengo Pero Tengo una bici Ay Dios Vamos a continuar entonces con Con las misiones principales Me voy a llegar al carbonizer Y nos vemos en la misión principal Yo estaciono donde quiero Perras, corran Corran Bueno, vamos a ver Ah, lo mismo digo, Johnny Lo mismo digo No sé si se si llaman Johnny o qué ¿Puedo pedirle a un DJ para jugar un hardcore? ¿Qué maestro estoy güey? ¿Qué maestro? ¿Puedo decirle que ponga hardcore? ¿Qué maestro? Nosotros ya entramos así acá como Como socios Como les dije Vamos a ver Somos socios No hay alternativas Somos socios Ah, lo mismo No hay alternativas Sinceres No hay alternativas Con las misiones Ah, lo mismo Uh-huh. Pero siempre sueñando de una cosa y de otra cosa no. El grande. El grande. El grande. ¿Qué es el grande? El Depositorio de Unión. Al menos 200 millones en oro. El resto de nuestras vidas siendo apuntados por los oficiales de gobierno. Si vivimos con el intento. Pero... Será mi, uh... ...una obra más extra del robo. Digo, vamos a hacer un cargo cívico. Y salir a ahí y encontrar un empleo de ganas. De esta manera. Vamos. ¡Un grande! Vengan. ¿Estás ahí? Bien. He oído un horario estricto. Hay un par de vehículos armados en un rato. En el Depositorio. Intel sugera que irá a Innocence Boulevard en East LS. En aproximadamente... Este guaso... El personaje de Lester es sumamente interesante. Por el hecho de que es un... Es un cerebrito. Y yo creo que cualquiera quisiera tener un cerebrito... ...en un... ...en un... ...el tipo de delincuentes hace. ...a ver... ...ahhh... 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 Es una banca standard. ... está bajando en la tierra, es muy fuerte. ¿Nos es donde los meadows se quedan? ¡Cierto! Ahora tenemos que pasar fuera del centro de Arcadia, ... abajo en Alta Street. Puedamos ver la vista de atrás desde allá. Bien. Tiene razón lo que dice Frank Las puertas son normales Ahora, llegar al sótano No hay reservas Sí, ¿eh? Tal vez realmente nos rompimos Trevor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Son las doce cuarenta y ocho Doce cincuenta y uno Tenemos hasta las tres, creo Tres de la tarde No me acuerdo cuánto dijo Creo que dijo tres y media de la tarde Así que justamente estamos contra el tiempo Te mencionaste un trabajo antes ¿Alguien que te puede ayudar? No he hablado con Mike Pero él va a estar en orden Él es obligado ¿Qué es eso? ¿No es obvio? Sacar a Brad de la cárcel Topsis, ¿no? Sacar a Brad de la cárcel Para el que no sepa cuál es Brad Es el... Es el compañero que arranca Con ellos en el juego Y bueno, es al único que atrapa Trevor se escapa Michael se entrega con el FBI Y hace el trato Por eso es que está prendido con el FBI Se cambia el nombre Y el único que atrapa es Brad Y el único que atrapa es Brad Sube el helicóptero, perfecto Dale Lester Maldito Rengue ¿A dónde? Murrieta Heights Murrieta Heights Murrieta Heights Si, si, por eso la esquivo Por eso la esquivo Por eso la esquivo Por eso la esquivo Buen punto No quiero que el desgaste para el desgaste Ah, sí No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ojo No hay No hay Lo perfecto Come in Michael Tenemos una sesión El convoy Tengo que seguir el convoy, perfecto. ¡WTF! ¡Subí! Pará boludo, ¿dónde está? No lo veo. No estoy entendiendo nada. A ver, ¿sos vos? ¿Es esto? ¡WTF! Parece un convoy de seguridad. ¡No! ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Viene por carretera abajo? ¡Ahí están! ¡Ahí están! No, no habían aparecido ninguno. ¡No, no hay nada! ¡Vamos conmigo, T! ¡Haz lo que más te necesitas! ¡Mapamos la ruta y encontramos un punto de embusión! ¡Ven con ellos! Estamos estudiando, básicamente, acá el recorrido. Está clarito que íbamos a emboscarlos esto antes de que lleguen al banco. ¡No, no, no! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Ahí está! ¡Bien alto! Estará. ¿Qué de aquí? ¡Nos vemos! ¿Dónde está? Aquí tenemos el puente... Aquí tenemos mucha abertura. Justamente, están viendo el tema de poder acertar. Avancen, malditos. Ojo, así que lo pasaba por al lado. No me gusta estar cerca tuyo. No se daban cuenta que un helicóptero negro los está siguiendo hace un rato largo. No se preocupen, es una carretera, van a salir de la otra parte. Ahora van a ir alrededor, se encuentran en la otra parte. Esperaba que llegaran aquí, este túnel funcionaría para un cambio. Si van a entrar, salen. ¿Por dónde salen? Ahí está. Los perdí de nuevo. Los perdí, los perdí, los perdí. ¿De qué lado? Allá, allá, allá. Bien, 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 bien. Bien. Cebolla 86 a la vista, cebolla. Nombres, códigos. Bien. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. Alright. Onion 86 in the building. Bien. Now, if I remember from planning the Chul store job, they're excavating the new LS Metro Tunnel around here. Take us around the building and find the construction site. Busca la entrada de la obra Un túnel que están haciendo Bien Donde Bosta Están haciendo su túnel Acá, este Apleno, Lester Apleno, Lester Apleno Apleno Tengo que hacer algunos planos Me siento muy bien Tengo un plan de Lester Hay tú, un hombre que sé que me dependeré Y luego hay Trevor Ah, sí, el Trevor se ha hecho ¿Y Willie? Espero que así, hombre Espero que te mantienes Esto está juntos Espero que hiciste más antiguamente ¿No sepas? Sí, bueno No estoy agarrado por hillbillies Bikers Un ganga mexicana Algunos gangsters Un gangsters chinos En un armado privado ¿Verdad? Así que hay eso Sí, pero te agarraste el FIB Y la IAA Y tu familia, hermano ¿Sabes? Yo conocí Amanda Y sé quién me asusta Dentro de todo el más centrado y más humano sigue siendo Franklin Y el más razonable Eh, correte La bobosina Bien ¿Qué hace? ¿Also de la bobosina? Investigación... Bien Investigación al golpe A mí no me buscan ¿A quién busca? Ah, vienen corriendo uno atrás ¡Yo no soy! ¡Ay! A ver, vamos a ver si podemos hacer algo más Tenemos acá Michael Así que vamos a ir A ver si podemos ver algo más Si hay alguna planificación extra O algo más que podemos hacer Porque ya tenemos básicamente todo listo para... Bueno, en realidad hay que esperar lo de Lester, ¿no? Pero... Ya tenemos casi todo listo para el gran golpe Me llama la atención que sea la casa de Michael Donde tengan que ir... Presumo que tengan que guardar por alguna... Alguna cosa exclusiva Que molesto que estoy que me... Me cagaron el Adder, loco Me cagaron... Me cagaron el Adder ¿Cómo me van a cagar así el Adder? Me cagaron el Adder ¡Vamos! 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 De verdad ¡Vamos! Todavía no hay que volver, ¿no? ¡Nope! ¡Ah! ¡Esta es! ¡Vamos! Enviado a todos los caos de la última semana Creo que finalmente me lo comprié Es que no sé si fuera ¿No? No, en realidad, no es que no son ridículo ¿Sabes? Porque tú... Eres un matrimonio. ¿Sabes? Eres un hombre de acción. No te sientes en escuelas. Te tomas escuelas. Estás de vuelta, hermano. ¡Nos estamos de vuelta! Todo lo que tenemos que hacer es romper a Brad y luego somos golden, hermano. Franky nos hace multicultural. Lester... Franky nos hace multicultural. Porque es negro. Obviamente. No, no es eso. Tengo dinero. Te hace miserable. Quiero hacer películas. Es genial. ¿Eso me dejó en el segundo acto de tu vida? Vamos a hacer este último trabajo. Y luego vamos a desarrollar la partnership. ¡Esto no es un juego para mí! ¡Esto es un modo de vida! ¡Tengo una familia! ¡No tengo nada! ¡No hay nadie que me da mierda de mí! ¡Yo lo hago! ¡Te mierda! ¡Te mierda! ¡Esto es tu maldita! ¡Cállate de tus asesinos! ¡No hay! ¡Oh, hermano! Y no, a por fin. Tengo que preguntarte algo. ¿Sabes? Hay algo que me he pensado. Ahí, en North-Yankton. Ahí en el norte de Andalucía. ¡Ah, genial! ¡Hey! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Sabes a dónde voy! ¡Vamos! No necesitas ir a todo el camino a Norte de Yankton... ...para encontrar lo que puedo decirte... ...en un par de bebidas en mi casa. ¡Vamos! ¡Pinta la pizza! ¡¡Qué mierda! ¡¡¡Fuck a tu pizza! ¡¡Fuck a todo lo que se está en lugar! ¡¡Esto es una incidumbre! ¡Oh, no! No, es claro y recón Tyson. ¡A finalmente! ¡Para la polvo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de ver! ¡Vamos de verlo! ¡No voy a hablar de otra vez! ¡Pienso en acelerar, nada más! ¡Vamos de verla con el caro! ¡Vamos de verlo por mi mismo! ¡Estis desampontado! ¡Ah, ah, ah! ¡Eché una cosa! ¡Ah, ah, ah! ¡Esto será algo! ¡No será un anticlimax! ¡Haz un pozo de agua! ¡Alguna como eso! ¡Pete de verlo! ¡Ah, dios! ¡Haz, dios! ¿Cómo lo hago, hombre? ¡El juego está encha! ¡Tengo intento salvarte un viaje! ¡Me has hecho un intervuelos suficiente, amigo, ¿vale? ¡Solvete tu puta respiración! ¡Trevor! ¡Vamos! ¡Pete, Michael! Yo creo que ya todos sabemos quién está encerrado. Ya sabemos todos quién está encerrado. sí, sí, sí. ¡Ey, cojete! ¡Ay, Dave! ¡Piensa! Voy a ver si puedo reasonar con él. Vení, pero... Sí, no te preocupes. Esto es entre yo y él. Además, si se pasa mal ahí, seguro que tú no estás cerca de su lista. Eso es bueno saber. Sin jugar a armar algo complejo me parece acá. ¡Uff! Qué cagada, che. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Tengo que matar? Podría haber ido en el auto, no? Al parecer. Digo, recién pasé por arriba. ¿Por qué me hacen venir a estacionar acá abajo y después subir, hijo de puta? Ya. No puedo decir lo que pasa. No puedo. No puedo. No puedo. Es como si eres padre. No me han dejado ninguno para mi. No preocupes a que soy avano. ¿Su WTF? Su novio, decía. Ah, ¿por qué Trevor no estaba con los chinos? Ah, se debe haber mandado a alguna anterior también Trevor. Bien. Bien, llegamos a donde empezamos, básicamente. Escucha, Amanda. Vamos a ir a Los Santos. Empezar a nuevo. Hice un trato. Pueden aborrarlo en el historial. Ahí está, ese es el trato, por eso se entrega. Confía en mí, cariño. Mira en mí, Amanda. Es la única cosa que podía hacer. O sea, todo el mundo muere o un hombre se salga. Es el trato. Soy ese hombre. Slow and steady, team. Slow and steady. Su nombre es Dave Norton. Nice guy, realista. Él obtiene la gloria, yo salgo. No es ni una decisión. Amanda, no tengo una decisión. ¿Quieres morir aquí, donde siempre está snowing? ¿O quieres ir y vivir donde siempre está solido? ¿Quieres vivir? Dile que tú quieres vivir. ¡Puedo esto! ¡Puedo esto! Uff, la verdad. Hay gente fuera de la ciudad, no necesitas saber. Confía en mí, nada va a salir mal. Nada. Nada va a salir mal. Tenemos que seguir la playa, y todo se va a funcionar. Hice el acuerdo, Amanda. Es terminado. Baby, salimos. Si hay una escala de normalidad. Qué bueno que es cambiar de paisaje, ¿no? El sol a la nieve. De eco, se escucha lo que pasó esa noche. Ve a la tumba. No me puedo saltar, no. A ver. Sé que en este capítulo de monada he estado bastante callado. No ha habido tanta acción, pero tenemos aspectos bastante relevantes en cuanto a la historia, ¿no? Y reveladores, ¿por qué? No. Acá se pudre todo. Hey, estás perdiendo tu tiempo. ¿Es por qué te lo salió aquí? ¿Ah? Dime que estoy perdiendo mi tiempo. Vamos a ir, diga. No te digo una mierda. ¿Es que te parece? El hombre que no te da mierda? Es ridículo. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mentir? ¿Mikey, ¿eh? ¿Cuándo vas a parar? ¿Qué pasa en la oscuridad? ¿Viene en la luz? Ay, déjame un desastre, Trevor. No hay nada ahí. Ah, esto es todo. Un momento de verdad. Como si no sabía. Brad. Mira, hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Esta cosa no funcionó como se supone. Oh, ¿cómo fue eso? Con Brad en la cana y yo en la tierra o... 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 o dos de nosotros en la caja. Brad se golpeó. ¿Lo viste? No lo hizo. Yo se golpeó, yo lo hice. Eso es todo. Creo que la única cosa... que no funcionó como planejado... era yo apareciendo en tu puerta 10 años después. Oh, Dios mío. No. 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 Se le dio la arma. El señor Cheng. ¿Qué estás buscando? ¡Suscríbete! 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 Va a haber que matarlos entonces... ¡A todos! ¡Suscríbete! ¿Quién son tus amigos, T? Me parece que con la pistola es más... La pistola me parece que es mucho más letal que... Que saca Bueno, vamos a tener que ir entonces a eliminar la gran mayoría No sé... ¡La pistola es más! ¡Gracias, la pistola! ¡Suscríbete! Yo no tengo nada contra ti, gente. Vamos, vamos, vamos. Concentración a pleno. No quiero que me maten de nuevo. ¿Dónde está? No se lo ve. ¡Ah! Pechino de negro. Está disparando con la mano. Ahí está. A ver, vamos a ver si podemos avanzar. Avanzamos. Cubierto. Avanzamos. Cubierto. Perfecto. Muerto. ¿Dónde hay que ir ahora? ¡Dónde está! ¡Qué hijo de puta! Perfecto. Eh... ¿Qué tengo? Mi auto. ¡Sí! ¡Uy! ¡Me salve! Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te olvidaste de mirar el horario! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Trevor! ¡F***! ¡No! 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 ¡No te apagá! ¡No te apagá! ¡No te apagá! Bueno, se pudrió todo Y Trevor haciendo de la sube el tiempo Dice, voy de vuelta al aeródromo de Sandy Shores Ok Industrias Industrias Este es Wei Chang ¿Sabes a mi abogado, Tau? Sí, el X-Nut Volvido a un contrato que nos acordamos ¿Cómo es? Aún aprendiendo las ropas, gracias Mis amigos te enamoran en North Yankton Esperaba que pudiéramos hablar ¿Eso es tu gente? ¡Ah, claro! ¡Suscríbete que tuviera que romperlo! Tu audiencia causa probablemente... Quiero expandir a Blaine County Pero tu negocio y tu temperament Prevenenme de... ...me hacer enredos ¡Ah, wow, malo! No sé qué puedes hacer con eso Ya he hecho algo Tenemos tu amante ¡Oh! ¿Mi amante? ¡Mico de Santa! Viste en tu tráiler juntos Con la maestra Y luego estiste en esa gran casa ¡Ah, claro! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Nuevo contacto! Señor Cheng Ya estamos llegando aquí al aerogromo de Sandy Shore Lama Oye, loco Ven a mi casa Frank y yo Vamos a ir por el último coche Para el ricachón ¿Te apuntas? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tenía que haber entrado? Supongo ¿Desde dónde tenía que haber entrado? ¿Por qué? ¡Prendelo! Claro, entré ya de vez Por madre No importa No importa Ahora vamos a girar acá Perfecto Desenterrando el pasado Superado Digamos que se nos armó una bastante importante monada con este descubrimiento de Brad Estaba enterrado por el lugar de Michael Y Michael le dijo Hacemos lo necesario Por sobrevivir Así que hasta acá vamos a dejar por el día de hoy Este capítulo de GTA Que como les dije No ha tenido La gran acción Las locuras y demás que venimos teniendo Sí que estamos acostumbrados a ese tipo de cosas Pero lo que es el contenido El desarrollo de la historia de los personajes Y de De lo que arrastra cada uno Creo que está bastante bueno ¿Sí? Vimos personajes desaparecidos Como Wade Como Floyd Que ya no existe más Lamentablemente su persona Pero bueno Como les digo Creo que se está Se está terminando de desenvolver la historia Planeamos el gran golpe Pero bueno Como está la situación No sé cómo va a continuar esto Así que monada Sin más nada que decir Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar Su like Su comentario Suscribirse si no están Compartir el video con sus amigos En Facebook En Twitter Que me ayudan muchísimo A que la monada family Siga incrementando cada día Un poquito más Así que Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós